Verdinangos Verdinangos En medio de los paños Verdinangos Tenía una vaca Verdinangos Tenía una vaca ¡Ay, calabón! ¡Qué hambre que le tengo! Verdinangos En medio de los paños Tenía una vaca Tenía mucha vaca Tenía no la tenemos más No la tenemos más Son muy flacas En medio de los paños Segunda Feliz Gracias.